EA Sports, está en el juego. Muchísima gana desde hace muchos años de pillarlo. No lo encontraba, no lo encontraba y al final he tirado de segunda mano. Pero bueno, aquí está. Esto empezará, se quedará bugueado. Espero que no esté roto. Me cago en Panini, que con mi suerte igual está roto. Espero que sea un tiempo de carga. Sí, es un tiempo de carga. Y ahí vemos a Federer, sí señor. Bueno, 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 bueno. A ver, esto en otro monitor. Esto es una locura, gente. Esto ahora mismo es una locura. No sé ni bajar el volumen de esta tele. En fin, da igual. Porque es que no tengo mando. Bueno, el caso es que vamos a echarnos aquí una parte útil de jugar ahora. Individuales, vámonos. Qué guapo, tío. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí señor. Y esto me gusta también muchísimo. Que los jugadores se vean como son en realidad en el juego. Que no sea una foto de cómo es el tenista en realidad. Sino que sea ahí el muñeco puesto. Y esto es estilo FIFA, gente. En plan, partido rápido. Pues venga, vamos a jugar con Djokovic contra Nadal. ¿Por qué no? Los dos de blanco. Sí, vamos a jugar con Nadal. Es que yo tiro más para Nadal. ¿Qué queréis que os diga? Todos masculinos. Oh, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Que puedo ir yo aquí. Oh, oh, sí señor. Sí señor. Vale, pues... ¿En serio? Que Nishikori no puede tocarle, ¿no? La verdad es que no me sé ahora mismo... Bueno, vamos a jugar Roger Federer contra Djokovic. Es que también... A ver, vamos a poner a Nadal. Está también... Guau, chaval, está Murray. Está por aquí Songa. Sí señor. Un partido interesante podría ser el de Songa contra Nadal. Que se puede dar el caso perfectamente. Así que... Bueno, en fin, vamos a poner Nadal. Me cago en Panini. Contra Federer. Que ojalá llegue. Ojalá lleguen los dos. ¿Por qué no decirlo? Y juegos. Vamos a jugar seis. Aunque igual corto antes. Tybrek último set. Sí, vale. Dificultad. Vamos a ver las dificultades que hay. Está Novato. Que sería súper fácil. Aficionado. Profesional. Súper estrella. O sea, que hay cuatro niveles. Por lo tanto, lo voy a poner en... Normal. ¿Vale? En aficionado. Esta vez en normal, gente. Configuración de vídeo y sonido. Vale. Voy a ajustar un poquito el sonido. Kilómetros, tal. De momento voy a dejar que salga todo. ¿Vale? Que se muestre todo. Tenía que haber cambiado la configuración. O haber pasado a otra configuración que hay. Madre mía. El tiempo de carga este da miedito. Da miedito. Bueno, recordemos que estamos en Play 3. Vale. Saque plano. Saque cortado. Abajo a izquierda. Y suelta para lanzar. Antes de nada decir que me he cambiado de sitio. Ahora no estoy en el sitio de siempre grabando. Sino que estoy en otro. Con mucho más eco. Y encima el micro está en una zona que... Bueno, pues... Habrá interferencias. Habrá un poquito de ruido que se cuele. Pero bueno. Espero que con edición... Pueda hacer algo. Bueno. Mira. He tenido la suerte que es Wimbledon. También es verdad que iban de blanco todo. Así que... Me han dado la pista. Eso es algo que me gusta mucho. Y creo que este es uno de los pocos juegos. O el único juego que permite... Tener a todos los jugadores de blanco. En Wimbledon. Y eso está muy bien. Ahí nos cuentan un poquito... Algunas... Cosillas de la historia de cada tenista. Se sientan. Descansa. Y... Vamos. A toque. Bueno. Ya sabéis que nada. Pues... A ver. La hierba le gusta mucho. Pero... No es... No se le da mal. No se le da mal. Para nada. Pero... A ver. No ha tenido tan poco suerte siempre. Uy. Vale. Ya sé cómo es el saque. Ok. Guau. Falta. Vale. Aquí voy a hacer una cuanta doble. Falta. Fijaos que tenemos los gestos. Son miedos. Vale. Vamos a ver. Eh. Ahí lo he hecho bien. Vale. Guay. Vale. Guau. Golpetazo fuerte. Ahí le he dado demasiado ante. Ojo. ¿Eso era un globo? ¿No? ¿Cómo se hace el globo? Qué lástima, tío. Le he dado el triángulo y... Y el triángulo no es el globo. Guau. Vale. Me gusta mucho la animación, eh. Y además lo he parado justo, justo. A ver. Configuración. Sonido. Visual. Controles. Vámonos. A los controles. A qué plano. ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más? A ver. Tenemos... Dejada con R2. Mantén pulsado mientras ejecutas un golpe cortado. Que el cortado es... Con cuadrado, imagino, ¿no? Eh... Sacriftado. Vale. Saque cortado. Cuadrado o círculo. Estupendo. Por otra parte, el globo era con L2, tío. Mientras ejecutas cualquier golpe. Vale, vale, vale. Movimiento. Ok. Ok, 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 ok. Aquí hay unas cuantas cositas que habría que mirar. Pero de momento... Fijaos. La verdad que los movimientos... Y la repetición sobre todo está muy bien, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Vamos con... ¡Oh! ¡Oh! Ojo con el grito. Estupendo. Hecho, sí, señor, sí. Me gusta, me gusta mucho. Me está gustando un montón, gente. Me tengo que ir a las 5. Son las 4 y cuarto. Así que... Tengo... Eh... 45. Uf, qué mal. Pero mira. Ah, he soltado antes. Vale, estupendo, estupendo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vámonos. Vámonos. Guau, chaval, hasta el bebé. Vale, aseguramos bien. Poquito. Ojo con la dejada, ¿eh? Ojo con el globo de mierda. Vámonos. Me gusta, gente. Me gusta mucho. Por cierto, ¿sabéis que este juego es apto para... Para jugar con el... Con el mug? Ya sabéis, el mando este que no tiene cable ni nada y que es con gestos y todo el rollo. Pues eso. Vamos a intentar angular un poco. Ahí sube. ¡Oh! No sé cómo he llegado. Una dejada. Lamentable, obviamente. Un globo bueno. Y golpe ganador. Sí, señor. Me gusta muchísimo, ¿eh? Joder. Saque más rápido. 102 kilómetros ahora. Bueno, bueno. Vamos a ver si lo batimos. Dependiendo de cómo golpees. Vámonos. Están bien los gestos. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y están bien los detallitos. Obviamente el juego este está a 790. Así que seguramente... Bueno, igual veis el vídeo a 1080. No sé, no sé cómo lo voy a hacer. Ojalá el audio quede bien porque creo que no voy a tener tiempo hoy para editar nada. Así que... Porque hoy, gente... Vámonos. Le da un poquito tarde, pero aún así... Vámonos. Vámonos, chavales. ¿Cómo sale? Feder 91 kilómetros ahora. Vale. Intento colocarla o algo. Oh, he hecho un globo sin querer. Vale, estupendo. Me gusta, me gusta. También hay que decir que está en normal, ¿eh? Por cierto, un pequeño detalle, ¿eh? Así a lo tonto. ¿Veis las raquetas? Las raquetas se ven muy bien en las sombras. O sea, se ve el tipo del cordaje y todo el rollo. Fijaos la sombra. O sea, se ve perfectamente el cordaje. Buenísima. Y yo me encanta. Este juego, además, sube estupendamente, ¿eh? Sube estupendamente. Bueno, como veis ahí la raqueta en la sombra, pues se puede apreciar perfectamente el cordaje. En cambio, en otros juegos como el Tenis World Tour, eso no se aprecia. Lo cual a mí me da bastante coraje, pero obviamente no es un motivo para no comprar el juego. Los motivos para no comprar el juego son otros. Claro, que es el tío, si es que... Vale, me podéis dejar en los comentarios, por ejemplo, cosas que queréis que quiten. Ejemplo, ejemplo, los comentarios de estos tíos que a mí me están jorobando el oído porque esto lo tengo súper fuerte. He hecho una dejada sin querer. ¡Vámonos, chaval! ¡Esto mola mucho, tío! Es que va súper bien. Es que va súper bien. Ya quiero jugarlo yo en máxima dificultad, tío. A ver cómo se nota. Y yo, además, la cámara va muy bien también, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pedazo de juego, tío! Y las transiciones, tronco. Voy a intentar angular más, como digo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, está en normal, así que es normal. Las tejadas entran demasiado bien. Vamos a repetirlo. No sé si habrá mucha diferencia. Bueno, eso no era ni una tejada, realmente. Pero no sé si habrá mucha diferencia entre superficies aquí en este juego. ¡Ay, qué tarde, Pablo! Bueno, bueno, primer punto de Federer ya era hora, ¿eh? Vamos a pasarlo. Fijaos que bien va. Va mejor que el toe spinning, ¿eh, gente? En cuanto a transiciones. Lo que no sé es apuntar. El saque. Claro. Hemos ganado el juego, ¿no? Vale, digo. ¡Ostras, caballos! Vale. Vamos a hacer una cosita. Configuración. Que me están poniendo ya la cabeza que flipas. Configuración del sonido. Comentarios. Efectos del sonido del menú, fuera. Volumen de la música, fuera un poco. Efectos del escenario, está bien. Volumen, uos, comentarios, amigos. Voy a bajarlo muchísimo, ¿vale? Muchísimo. A lo mejor no se aprecia o a lo mejor sí. Pero así veo. Fijaos, un detalle que se me olvidó antes de comentar. Me gusta mucho que aquí a la derecha aparezca 82% de primeros saques. No sé qué, no sé cuánto. Las estadísticas de cómo va el partido. Eso me gusta a mí muchísimo, gente. Y no lo tienen los juegos actuales, ¿vale? Bueno, el AOTENIS tiene otras cosas que también están muy bien. Pero bueno, reanudamos partido, por supuesto. Vámonos. Demasiado pronto. Ahí le damos... Ah, le he dado algo tarde, gente. Bueno, 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 bueno. No pasa nada. La verdad es que se mueve bastante bien, ¿eh? No, ni de coña. Vámonos, vámonos, vámonos. Le he dado bastante bien. Le he dado también muy bien. Claro, es que me cago en todos los globos. Son muy... Son complicadillos de hacer, la verdad. Ha sido un buen punto, ¿eh? Recordemos que está en normal. O sea, que la máquina me lo va a poner fácil. Me las va a echar a mí, por lo general. No está mal. No está mal. Los gestos también están bastante bien, ¿eh? Las animaciones y tal. Vale. Ha tardado. No se lo tengo en cuenta porque está en una dificultad normal. Si esto, si eso mismo pasara en máxima dificultad, ahí ya sí que me quejaría, gente. Fijaos que la red también se ve bastante bien. Por cierto, la pelota todavía no ha tocado la red. Así que, dato curioso. A lo mejor no... No cabe esa posibilidad. Tarde otra vez, tío. Eso tengo que mejorarlo, ¿eh? Porque creo que le voy a dar perfecto. Tarde otra vez, tío. Ahí. Ahí pronto. Ahí tarde, pero claramente. Ya está. Tenía que haber hecho un globo. Diferentes puntos de cámara, ¿no? Por lo que entiendo. Una lástima que estos juegos no se puedan jugar en Xbox One. Bueno, en la nueva generación, ¿no? Como se suele decir. Vale, ahí le hemos dado bien. Tarde. Vale, me la juego. Bien. Y ahí muy pronto, porque me he puesto nervioso. Pero guay. No consigo pasar a Fedder, ¿eh? Y eso que está en normal. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito los dos regues. Vale. Ojo, ¿eh? Contradejada. Vámonos. Vámonos, ¿eh? Guay, chaval. Hoy he hecho una contradejada. Madre mía, la contradejada que he hecho yo en el pádel, gente. El tenis yo ya, lo siento, pero... Pero nada. Yo el tenis ya... Yo me desuscribo del tenis, gente. Me he suscrito al pádel. Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar sacar cortado. Vámonos, globazo. Vamos a repetirlo. Ahí he apurado yo también bastante con el globo. Pero es que había que hacerlo. No sé si harán alguna cosilla como el gran Willy o algo así parecido. Molaría, la verdad. He escuchado... Joder. He escuchado un Rafa, ¿no? He escuchado ahí un Rafa. A lo mejor escucha en la play de fondo, ¿eh? Subimos. Y bien. Estupendo. Oh yeah, pues mira. Ahí vemos el marcador, ¿no? 15-30 ahora. 30-15 más bien. Vale, vale, vale. Qué buen saque, ¿no? Vale, bastante bien. Por cierto, ¿ha hecho un revés a una mano o me lo ha parecido? Sí, sí, sí. A una mano. ¿Y eso? ¿Y eso tú? Ah, no, no. Espérate. Sí, sí, sí. Ha sido... Estoy jugando con Nadal. Sí, por un momento digo. Espérate, espérate que se me ha puesto la cámara del otro o algo. Pero, ¿qué va? Me gustan mucho las contra... Dejadas. Fijaos, ¿eh? En la contra... Es que he hecho dos tejadas. Mola muchísimo. Vamos a verlo de nuevo. Vale, no. Le he dado tarde. Ojo, ¿eh? Que van 5-2, imagino, por el tema del cambio. Vámonos. Vámonos. Mira, se arrasco al culo. Ah, no. 5-2, no 5-0. Vale, vale, vale. Le voy a dar yo un puntillo. Ah, tarde, tío. Que van, y de coña. Si es que la dejo muerta. O sea, las tejadas están muy bien. Me gustan. Pero, no se hacen... No sé. Tengo que seguir probando. Recordad que es mi primera prueba del día. Del día y del día completamente. Porque hoy no creo que pueda jugar más. Pero ya veré. Por cierto. Subiré de vez en cuando algún vídeo sin comentar. Vale, que tengo pendiente algún doble que otro. Porque, a ver, es que no tengo tiempo. Estoy con muranzas y todo el rollo con el tema de la obra. Y claro. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo al globo. Ojo al globo. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Eso sí, no fallamos nunca. Y eso no me gusta. O sea, creo que es más simulador. De momento, bastante más el Toe Spin 4. ¿Vale? Y el Toe Spin 3 ya ni... También, o sea. ¡Oh! Hemos fallado. ¡Qué bien! He apuntado muy abajo. Muy cercano a la red. Y hemos... He fallado. Vale, vale, vale. Eso ya me gusta un poquito más. ¡Lol! ¡No, tío! Muy buena, muy buena. O sea, si subimos nos hacen un globo y del tirón, gente. No se lo piensa dos veces. Claro. Lógicamente, pero es que ya sabéis que ha ganado un juego. ¡Felicidades! Vale. Servimos para ganar. ¿Qué hora es, por cierto, Pablo? Uy, media ya. Y tengo que vestirme y todo. ¿Vale? Mira, tío. ¡Oh! Ha dado en la red, ¿eh, gente? ¡Ah, tío! ¡Qué lástima! Vamos a ver esa red. A ver si lo podemos ver. ¡Uy! Lo hemos visto, pero con poco detalle. Pero ha dado en la red. Eso me gusta, gente. Además, ha alterado la bola. Y eso está muy bien. Así que sí. Hay colisión en la red, gente. O sea, hay colisión en plan de que... De que puede entrar o puede no entrar. Había otros juegos... ¡Uy, qué mal! Había otros juegos que... O sea, si daban en la red, no entraba directamente. O algo así. Vale. Estupendo. ¿Cómo vamos? ¿15? ¿Vale? Vaya a buboso. Vale, 30. Espero que se me escuche, la verdad. Igual se me escucha muy alto. O muy bajo. Vale, vale. Me ha entrado. Por un momento pensaba que no me entraba.